Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros otro utensilio que puede ser de interés a la hora de reparar lámparas LED como hobby y es el puente de resistencia para comprobar qué diodo es el que está quemado. Veíamos ya en un vídeo anterior un comprobador que podía ser bastante interesante, que era el de la alimentación de 9 voltios para comprobar los diodos. Pues vamos a ver ahora un comprobador similar al mismo, también realizado con material de reciclaje. ¿Qué necesitamos? Pues sencillamente dos mangos de maquinillas de afeitar, les he cortado la puntera, he realizado un agujero para poder colocar una regleta de electricista, una un poco más pequeña que esta, colocada en la punta, quedaría de esta manera, pegada a dicha regleta con pegamento de dos componentes, dos agujas, las típicas de costura, de coser, una resistencia de 2 vatios 100 ohmios, si tenéis de más vatios, de 3 vatios, 4, etc. os vale perfectamente, lo suyo es que el valor esté entre 82 ohmios y 150 como mucho, un valor que he estado realizando pruebas y va bien, 100 ohmios. Montamos los dos mangos con las dos regletas de electricidad, montamos, bueno, nos haría falta unos trocitos de cable fino, montamos la resistencia, me faltaría enfundar la misma con tubo termo retráctil, la he dejado de esta manera para que quede vista y la podáis comprobar, como quedaría, y sencillamente, ya tenemos las agujas colocadas en los mangos, introducidas, coloco el cable en ambos, no voy a mostrar completamente el paso a paso de cómo realizar el pegado, taladrado, cortado y demás, porque eso no tiene mayor misterio, no tiene mayor secreto, si les sois un poco mañosos, es muy fácil de hacer, no tiene ningún problema, y lo suyo es que veamos el invento ya final y cómo poder utilizarlo. Tenemos la otra aguja aquí colocada, introducimos el cablecito, fijamos aguja y cable y ya tendremos nuestro comprobador a punto de utilizar. Y ahora vamos a hacer la prueba de que el mismo, pues sencillamente funciona. Colocamos aquí una lámpara que tiene uno de los diodos averiado, alimentamos la misma y tal como veis, dicha lámpara no ilumina. He estado realizando pruebas y tal como veréis, el diodo que está averiado es este, que ya lo tengo levantado, ya lo tengo cortado. Inicialmente el diodo que estaba averiado no se veía con el típico punto negro de quemadura que suelen tener los diodos. Pues nada, cuando no tenemos ningún diodo con el punto negro de quemadura, sencillamente con nuestro comprobador, lo único que hacemos es ir pinchando los laterales de cada diodo. Cuando localicemos el diodo que está averiado, la lámpara se encenderá, debido al puente de resistencia que estamos realizando. Continuamos, continuamos el último, penúltimo, último y este ya el averiado. Pinchamos entre sus dos laterales y tal como veis, la lámpara se ilumina, ya que cerramos circuito y entran en conducción el resto de diodos. Por lo tanto, un comprobador que a la hora de chequear el diodo quemado de una lámpara puede ser bastante interesante. Ya como último acabado al mismo, lo que se le daría es colocarle un trozo de tubo termo retráctil para enfundar la resistencia. Espero que este segundo comprobador, aparte del primero que veíamos con la pila, os pueda ser de utilidad, que os haya gustado. Saludos para todos.